Por bachelors, Elizabeth, Marito, Laureto, Ayoto, 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 Yusof, del Graduador. Gracias por ver el video. Agoy, 3 points, number 77. Grabe. ¡Gracias! 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 ¡Hala! Agoy, 3 points GR, número 30 8-6 ang score Agoy, 3 points Agoy, 3 points Paso, paso na Shoot, agoy, 4 points ¡Aguel! ¡Aguel! Ayan, nag-all na sila, number 8, 8-8 ang score. ¡Aguel! 3 points na naman, number 30, al Luso. ¡Aguel! 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 ¡Oh! fellowsazo, normalmente solo . ¡Aguel! 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 ¡Powler! Paul 2 minutos 42 segundos 11-12 Ang score First quarter Aywa 1-12 Ang score 1-12 Ang score ¡Suscríbete al canal! 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 El número 16-16. El número 16. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 55 seconds Agoi, lumabas pa ang bula 32 seconds Agoi, wala Agoi, wala pa rin 14 seconds Agoi 5 seconds 33-32 ang score Wala na yung oras 32 ang ending 32-33 ang score 3rd quarter Ayan, awarding na sila Awarding Pongkol kakol Pongkol kakol Pongkol kakol Pongkol kakol Pongkol kakol Pongkol kakol ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Una, una, una! ¡Pau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Wow! ¡Faunten! ¡Guy! ¡Faunten! 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 ¡Aquí! ¡Faunten! 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 $2.20 $2.43 $2.45 $4.50 $5.45 $4.50 $4.50 $4.50 y 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 57 53 57 57 ang score fourth quarter y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, wáá! ¡Galing! 6 minutes and 52 seconds 58-57 ang score 4th quarter 3 points Number 13 58-60 La score 6 minutos 30 segundos 3 points Ayan, nag-all na naman sila 60-60 Ang score 6 minutes and 9 seconds Agui, wala Ah, counted Counted Agua 10 hours 8 minutes 12 minutes 13 minutes 16 minutes 19 hours 30 minutes 2 points I A�� 5 minutes 64 minutes 15 minutes ¡Suscríbete! 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 Agoy, 3 points Ayan, nag-all na naman 66-67 ang score 3 minutes and 54 seconds Agoy, lamang na naman sila 68-67 ang score Lamang na naman sila, bachelor Maksud Hola Time out, 7-0-67 ang score 2 minutes and 47 seconds Lamang ang bachelor Maksud No, you don't... Again, look at this Is it all right? There are a person here Come out, wait for it Now let's take it Go 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 Not What's it? This ¡Gracias! 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 ¡Nag-all na naman sila! 72-72, 1 minute and 33 seconds. Isn't it 4 quarter? 4 D ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Timeout! 72-74 Ang score, lamang ang bachelor Lamang ang home court 27 seconds ¡Agoy! 12 seconds, 72 72-74 Ang score 8 seconds, 72-74 Ang score 7 seconds 72-75 Ang score 3 seconds na lang 72-75 Ang score 4th quarter Time out, time out Agol Agol, nagol sila Agol, nagol Nagol sila 75-25 Agol Agol Overtime, another 5 minutes Agol, nagol sila Agol, nagol, nagol sila ¡Gracias! 7.80 Lamang ang home pork 3 minutes Agay 8.40 agar ¡Suscríbete! 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 ¡Aywa! ¡Suscríbete! ¡78-80 ang score! 43 seconds 82-80 32 seconds 20 seconds 19 seconds 82-80 ang score 4th quarter 9 seconds 82-80 ang score Agoy, wala 5 minutes 83-80 ang score 5 seconds 5 seconds na lang 4th quarter 3 seconds 3 seconds na lang 83-80 ang score Agoy 83-81 ang score 3 seconds Lamang ang bachelor 2 seconds na lang 2 seconds 2 seconds 83-81 Lamang ang bachelor Agoy Wala na 84-81 Panalo ng bachelor 2 seconds na lang 2 seconds Agoy Wala na Panalo ang bachelor Wala na Wala na Congratulations Panalo ang bachelor Kaya thank you for watching Kaya kes Kaya kesken Kaya kaya Kaaya Kaya kaya